...y agradeciéndote que nos hayas tomado la palabra de este día, nuestra Presidenta, que a través de tu magnífico trabajo en los años que te anteceden y con base en los resultados que se generaron, que nos hayas tomado la palabra de podernos regalar otro baño, muchísimas gracias a todos, te lo apreciamos sin lugar a dudas. Es un momento que debemos todos en conjunto de llevar a cabo una unidad muy especial para el Estado de México y también a nivel nacional. Sabemos que ahora el sector empresarial...